Bueno, estamos en el Teatro Bambalinas para la comarca de Charly y Alejandro. ¿Con quién? Con Larry de Clay y el mago Raleigh, que están haciendo, bueno, están en una puesta en escena. Les contemos un poco a la gente ustedes, chicos, cómo es, de qué se trata, qué habla. Perfecto, el show se llama Raleigh de Clay. Raleigh de Clay. Nos matamos con el nombre del dúo, y bueno, estamos allá con Gustavo, con Valeria Centineo. Valeria Centineo. Y hoy es cantante, bailarina, y está Santita también. ¿Saludás, Santino? Hola, Santino. Mirá cómo sabe, ¿eh? Es el secretario. Santino ya sabe. Bueno, comentándose un poco, ¿es para toda la familia? Bueno, vos lo viste. Sí, 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 pero la gente viste y quiere escucharnos a ustedes. Si quieren reír, vengan a ver Raleigh de Clay. Si les quiere disfrutar con la familia, lo que se me conoce, sabe como a Léigh de Moore, Raleigh. Uno de los grandes magos del mundo, y bueno, nos estamos divirtiendo con Valeria, que hace un papel muy gracioso, canta bárbaro. Pero la verdad es que estamos un poco conformes. Básicamente fue rescatar un poquito la esencia de lo que es el dúo cómico, ¿no? Exacto. Y rememorando genialidades de cosas como, digamos, Tico Astero, salvando las distancias, Tico Astero, guardar el flaco, guardar el flaco, guardar el... La verdad. Esclado, magia y humor, obviamente. Para aquellos que no saben, es la primera vez que ustedes están juntos en este proyecto. Así es, mirá vos, bueno, la verdad que buen dúo. Si, cuando nos propusimos juntarnos, nos dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vos magia y vos protachiste o hacemos un espectáculo o una comedia? Entonces, bueno, se pensó en eso, en una comedia, donde ella se convocó a hacer la participación de Valeria, que aparte de la actuación, de hacer sanciones, que guían hacer la actuación muy buena de partener, de staff, de la fuerza media... Exacto. Permiso, por eso. Permen. Ahora. Carabal. Ah, es un ahí. No podía, no es un ahí. Porque él coja la carta. Ah, porque coja la carta. No, la verdad que... Aparte, estábamos buscando dos galanes y bueno. Sí, sí, claro. Claro, dos galanes. Dos galanes, sí. No sé dónde están, pero están en Alejandro. No, no, yo sí los vi, yo sí los vi. Además, lo que es Larry cuando se transforma en la pelirroja. No, no saben lo que es, no, es impresionante. Yo vine con Valeria Cortez, con Germán Esteves, David Franz, que forman parte del programa. Aparte, te encaró, la pelirroja te encaró. Y la pelirroja me encaró, pero no me escuchaba. Yo le decía, dame un pico, dame un pico. Sí, bueno. Y ahí arrugó la pelirroja, ¿viste? Bueno, yo lo recomiendo al espectáculo, la verdad. Pero antes que nada, vuelven en enero acá. Sí, porque hoy fue la última función. Fue la última función del 2013. La última función del 2013. Pero volvería a tener enero. Yo recomiendo que pueden seguirnos en la página mía, que es gustavoralley.com. Yo ahí anuncio, siempre pongo el flyer de las fechas que vamos a dar. Así que, muy prontito vamos a anunciar bien la fecha exacta para... Gustavoralley.com. Así que ahí se meten y se informan. Bueno, y por supuesto quedan invitados. Nosotros, que fue el podcast, ya nos conocés. Estamos en canal 4 de San Justo con Charlie de Bendita. ¿Sabes quién es? Este es mi compañero de conducción. Somos dos showman en realidad. Porque nosotros no somos conductores. Pero la repasa... Una persona muy bien de perfiles bajo, Charlie, ¿no? Un perfil bajo. A él le gusta mostrar... Él es. Con recetas muy... En realidad, él es popular. Somos de la gente. Y también estamos acá en la radio creativa. En realidad, es el crucero de la fama. Donde... No sabe lo que es esta. Esta chica nueva. Todo lo que chismosea. No, no, no. Es terrible esta piba. Y dice... Ay, estaba loca por venir a conocerte a vos y a vos. Yo le digo... ¿Realmente? ¿Por qué quiere decir? No, dice... Son dos genios. Gracias. Estaba emocionada. Mucho. Viste, viste que soy bueno. Te invitamos a comer ahora. Ahora te invitan a comer, Valeria. Bueno, la verdad que yo recomiendo el espectáculo. Es maravilloso. Un lujo que nos hayan invitado Larry y Rale. Rale de Clay. No hay que confundirse. Somos un dos. Somos Rale. De Clay. Rale de Clay. Así que gente, vengan a ver a Rale de Clay. Bueno, ahora ya terminó. Pero en el verano, nosotros vamos a hacer una movida para venir todos. Nosotros somos como 17. Quienes ganar. Para la comarca de Chania, Alejandro. Y el crucero de la fama ha sido Larry de Clay. Y el mago Rale. Y para todos nosotros. Y Valeria Santilla. Y Valeria Santilla. Ahí está. Y Valeria. Y bueno, falta una más. Cuatro salinas. Y claro, el chelino que nos gustó hoy. Divina. ¿Viste? Divina. Aparte bailarina. También, sí, sí. Bailarina. Bastante. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias chicos. Han sido muy amables. Y nos reencontramos con ustedes acá en la comarca de Charlie y Alejandro después del corte. Ya, perfecto.